...tomados de la mano de parejas y que no vayan a tocar nada porque hay muchos aparatos que son muy deliciosos. Tengo unos bolsas para ti. Vengan por aquí. Pensar que tu padre te obliga a casarte con ese bárbaro sucio y m***adas que nunca la abandonaban. Ah sí, se decía Oberon. Miedo primero que viese al despertar. Lo recuerdo perfectamente. Otores en la lengua inglesa. Deja ese paje, le decía. Quiero que trabajes. Es a ti. No, yo te quiero más. Y ella, Hermia. Quiero que me busques ahora mismo un ramo de esas sienas. Más que lo que yo te quiero. Chacho, acércate mi buen Puck. Estaba contento. La reina Titania tenía a su servicio un joven demasiado guapo. A pesar de ser. A pesar de ser.